¿Es posible que al final de su sexenio se alcance el 10 por ciento de la población que deje la pobreza extrema, el 10 por ciento son 12, 13 millones de mexicanos? Sí, sí, porque la última encuesta del Inegi se levantó en el 22, se acaba de dar a conocer, en el 24 el año próximo se levanta, porque es cada dos años, y se da a conocer en el 25 y del 22 al 24 es cuando mejor nos ha ido y eso no está medido en la encuesta del Inegi, de la última. Entonces, es muy probable que en la encuesta que se va a dar a conocer en el 25 se va a demostrar que se redujo aún más la pobreza y aún más la desigualdad. ¡Gracias! ¡Gracias!